Dramas chinos protagonizados por Luo Yunxi. Si estás entre sus top fans, no te puedes perder esta lista con sus protagónicos. Desde romances emocionantes, hasta historias de época fascinantes con mucha fantasía y acción, tenemos algo para todos los gustos. Luo Yunxi. Su nombre real es Luo Yi y es un talentoso bailarín, cantante y actor chino, nacido el 28 de julio de 1988 en Chengdu, Sichuan. Hagamos un rápido recorrido por sus papeles protagónicos. The Ultimate Ranger, en español seria, El último guardabosques. Es un drama chino que combina romance, artes marciales y fantasía. Fox in the Screen, en español zorro en la pantalla. Luo Yunxi deslumbra como un personaje misterioso y encantador en este drama que mezcla elementos sobrenaturales y enfrentamientos, clasificado entre los géneros de romance, artes marciales, drama y fantasía. Children's Hospital Pediatrician, en español, pediatra del hospital infantil. Luo Yunxi se sumerge en el mundo médico en este drama, destacando su capacidad para interpretar personajes realistas y emocionantes. La serie aborda temas como la ética médica, la importancia de la empatía y la resiliencia ante el sufrimiento y la pérdida. Ashes of Love, en español, cenizas de amor. Luo Yunxi deja una impresión duradera como el dios de la noche, Runyu, en este drama fantástico que combina romance y mitología con una narrativa emocionante, consolidándose como una estrella popular y respetada en el mundo del cine y la televisión. Ashes of Love es una narrativa épica de amor, sacrificio y traición, donde los personajes deben enfrentar sus destinos y aprender las verdaderas profundidades del amor y el odio. Princess Silver, en español, princesa plata. En este drama de época, Luo Yunxi interpreta a un príncipe noble y decidido, mostrando su habilidad para encarnar roles históricos con gracia y convicción, mientras se desarrolla una trama con numerosos desafíos, incluidos complots políticos, conflictos entre reinos y traiciones personales. En este drama histórico, Luo Yunxi se destaca como un guerrero intrépido que lucha por el amor, la lealtad y la justicia en tiempos turbulentos, combinando acción con un romance apasionado, ambientado en un mundo de artes marciales lleno de honor, traición y redención. Love is Sweet, el amor es dulce. Luo Yunxi brinda una actuación encantadora como el protagonista masculino en esta dulce historia de amor en el lugar de trabajo. En Love is Sweet, destaca el romance, la comedia y el drama, brindando una narrativa emotiva sobre el amor y la superación personal dentro del competitivo mundo financiero. Guys with Kids, chicos con niños. En esta comedia familiar, Luo Yunxi aporta su encanto y habilidades cómicas como uno de los protagonistas, haciendo reír al público con situaciones divertidas. Combina comedia y drama para presentar una experiencia conmovedora y realista sobre la paternidad. La serie destaca la importancia de la amistad, el crecimiento personal y el amor incondicional en la crianza de los hijos. Broker, título en español, amor curativo. Luo Yunxi interpreta a un agente astuto, revelando su lado más intrigante y decidido en un mundo de negocios y secretos. Este drama está lleno de suspenso y romance, donde verás temas de confianza, ambición y la lucha por la verdad en un mundo donde el conocimiento es poder y las relaciones personales están constantemente en juego. Lie to Love, título en español, La mentira del amor. Luo Yunxi deslumbra como un hombre misterioso en este drama de intrigas y romance, tejiendo una red de engaños y emociones intensas. Destaca por su narrativa, llena de giros inesperados, explorando temas de confianza, amor y la lucha por la verdad en medio de la traición y la ambición. Light Chaser Rescue, en español, rescatistas, persiguiendo la luz. En este drama de rescate, Luo Yunxi asume el papel de un héroe valiente que lucha contra las adversidades para salvar vidas. Lucha con descubrir la verdad detrás del desastre, enfrentando desafíos y adversarios poderosos que intentan ocultar la verdad. La serie combina acción emocionante con intriga política y dilemas éticos, mientras los personajes luchan contra el tiempo para hacer justicia y proteger a los inocentes. Till the End of the Moon Título en español, Hasta el fin de la luna. Luo Yunxi protagoniza este drama romántico, mostrando la profundidad de sus habilidades actorales, mientras lucha por el amor contra viento y marea. Este drama fue ampliamente elogiado y estableció récords en términos de audiencia y popularidad. Su interpretación de este personaje tan complejo nos convertiría en seguidores de su trabajo actoral irremediablemente. Captura la belleza efímera de la vida y la transformadora capacidad del amor para inspirar y sanar frente a la adversidad. Love hispanacea Título en español, Amor hispanacea Luo Yunxi brilla como un médico compasivo en esta serie que explora el poder curativo del amor en diversas situaciones. A través de momentos intensos y pacientes difíciles, descubren que el amor es la verdadera cura para las heridas del pasado y las pruebas del presente. Follow your heart. En español, sigue a tu corazón. En este drama, Luo Yunxi encarna a un personaje apasionado que sigue su corazón en medio de desafíos y decisiones difíciles. En Follow your heart, Yang Xinji, el orgulloso príncipe y principal inspector Yang Xinbai, quien sufre de ceguera facial, se encuentra accidentalmente con la poco convencional doctora Yang Nan Xing, quien cambia su apariencia. Inicialmente enfrentados, ambos mantienen secretos que los llevan a vivir tres separaciones, mientras investigan un caso en secreto. Con el tiempo, unen fuerzas para erradicar la amenaza de Wu Xiang. Este drama histórico, de misterio, romance y elementos sobrenaturales, te sumergirá en una historia intrigante de secretos, amor y determinación en una fantástica China antigua. Shri Longin, Water Dragon Song, en español. Canción del dragón de agua. Luo Yunxi interpretará un papel clave en este próximo drama de fantasía, ofreciendo una actuación llena de magia y misterio. Cuenta la historia de Tang Lixi, un misterioso maestro de una tierra extranjera, que viaja y crece en el campo de las artes marciales y en la tierra de China. En un mundo de complejidad, caos y lucha feroz, está decidido a lograr sus objetivos. La historia de proteger el mundo. Tang Lixi, interpretada por Luo Yunxi, que es incapaz de distinguir entre el bien y el mal, es incriminado por sus antiguos amigos y obligada a involucrarse en una conspiración. Esta serie de misterio, wuxia y fantasía, basada en la cautivadora novela Enduring a Thousand Tribulations, soportando mil tribulaciones, te sumerge en un mundo de intrigas y peligros mientras se desata una batalla por el destino de las artes marciales. En resumen, la vida de Luo Yunxi es un testimonio de su dedicación al arte desde una edad temprana, su habilidad para sobresalir en múltiples disciplinas artísticas y su ascenso constante como una figura destacada en la industria del entretenimiento en China. Prepárate para disfrutar de las increíbles actuaciones de Luo Yunxi en estreno próximamente. Puede que no lo sepan, pero ha ganado varias medallas de oro en ballet. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!